Hola, yo soy Ryo323 y en esta ocasión estamos aquí desde el Ayuntamiento 11. El día de hoy les voy a mostrar unos ataques que le están rompiendo, no de hoy, no de hace unos días, sino que hace ya bastante, bastante rato, el ataque de brujas. Y bueno, algo más moderno, algo más nuevo, que ya tiene buen rato que hacer unos rayos, pero es que este ataque le está rompiendo muchísimo, sobre todo en Ayuntamientos Bajos, en Ayuntamiento 10, Ayuntamiento 11, incluso también en Ayuntamiento 12. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en Ayuntamiento 11, ataque de rayos y ataque masivo de brujas. Y bueno, en esta ocasión estamos desde el clan Blood for Blood. Vamos a mostrar algunos ataques que fue durante la guerra de la No Deep League, un torneo de habla inglesa en el que estamos participando. Como ya saben, yo juego bastantes guerras aquí con esta gente. Y vean, aquí tienen el perfil por si se quieren unir. Tienen ahí su Twitter, que recutan por Discord, para que vayan y lo sigan. Así que esténse pendientes, es un clan mixto, un clan mixto de Ayuntamientos, que no es solo de Ayuntamientos 13. A los clanes élite se les conoce como clanes de solo Ayuntamientos 13. Clanes mixtos son estos clanes que tienen varios niveles de Ayuntamientos. Si tu clan, si tú que estás viendo este video tienes un clan en el que hay muchos niveles de Ayuntamientos, pues bueno, tu clan se considera un clan mixto. Y vean, 74 en contra de 70, una victoria contundente en contra de un clan indio. Y bueno, como les digo, vamos a empezar con ataques de rayos. En este caso, vean, estas aldeas, algo que quiero aclarar y algo que quiero dejar muy bien enfocado es que todas estas aldeas son muy complicadas con la luna. En este caso, Infernos es multiobjetivo, que es algo que fastidia mucho a las brujas, sí. Pero bueno, se sabe que con cuatro rayos y un terremoto te logras eliminar una de las brujas. Y a ver, Ayuntamiento 11 yo creo que es el punto clave en el que más funciona. Porque, a ver, Ayuntamiento 10 no tienes el espacio extra en castillo, no tienes la misma cantidad de hechizos, así que tampoco tienes sentinela. En Ayuntamiento 11 es donde ya justo tienes el espacio extra de hechizos, tienes el sentinela, tienes un poquito más fuertes los reyes, sin llegar a ser Ayuntamiento 12 en el que ya el mismo Ayuntamiento es una defensa. Así que, bueno, esto es una fortaleza de ataque. Vean aquí, la fortaleza de ataque y la rapidez con la que se termina barriendo toda esta aldea. Vean, le queda un minuto de ataque y, o sea, el ataque acabó en un minuto y fracción. Vean aquí, algo que comentar, en este caso lo que yo van a ver ahorita en el siguiente ataque, que va a ser un ataque hecho por mí, que me gusta tomar mucho en cuenta. A ver, en este caso, sí, yo soy muy partidario a los ataques de spam, siempre y cuando la aldea se preste para eso. En estas aldeas, ¿cuál es el problema? Que les digo, repito, son aldeas muy complicadas con la luna. Para pelear este tipo de aldeas con la luna hace falta, no solo tener un dominio muy bueno de la luna, sino que también, además, llevar al límite tu habilidad. Porque es que estas aldeas son muy complicadas, en verdad. Y vean ahí la aila. El aila justito terminó cayendo con esos 3, 4 o 5 esqueletos que entraron ahí, junto a la bruja y el bowler. Pero esto es lo que yo quiero hacer énfasis. ¿Qué es lo que pasaba si esa aila no caía? Te iba a estar fasteando durante todo el ataque. Es algo que, les digo, hay que tomar mucho en cuenta. Porque si, te eliminas el daño de las torres infernales, mandas a rodear a todas tus tropas, sobre todo en estas aldeas que tienen el centro, en modo isla, que tiene ahí el ayuntamiento, que tiene ahí las torres infernales muy alejadas del resto de defensas, que tiene la área de artillería muy alejada del resto de defensas. Y luego una zona que era la zona de abajo, que se la dejó para el final, que igual tenía zonas muy alejadas alrededor de ellas. Y vean, aquí con esto, Chris, se consiguió este pleno. Les digo, hasta parece fácil, ¿eh? Pero bueno, también hay que tener un poquito de lectura. Y el siguiente pleno, vean. Aquí, game over, mi cuarentecita. Vean, una aldea, podría decirse que prácticamente similar. ¿Qué es lo que pasa en esta aldea? Vean, yo, repito, soy muy partidario de hacer ataques spam cuando se preste la aldea. Pero en este caso, nuevamente, una aldea muy complicada con la luna. Tiene todas las torres infernos en multiobjetivo. Tiene las ballestas en aire. Tiene, vean, la posición de los antihéreos. Es muy difícil tanquear un fly con tus abuesos, porque, vean, esas ballestas del centro quedan muy descolgadas. Si no te eliminas el castillo, o si te llegas a eliminar el castillo con rayos, el Zap-Lalun, típico Zap-Lalun, te van a quedar dos infernos multiobjetivo. Te va a quedar muy larga la aldea. Y sobre todo el águila artillería que te va a reventar. Y sin contar la zona de la reina, que tiene ahí muchos almacenes, dos torres de mago incubiertas, y posibles Teslas, que ya les digo que los Teslas están ahí. Así que yo, que soy muy partidario de atacar con la luna, esta aldea tampoco me voy a encabezar. Y si veo que la aldea no cae con la luna, pues obviamente no la voy a atacar con eso. Y pasé a la variante muy fuerte, que estuve viendo muchos plenos con brujas durante la guerra, y dije, venga, esta aldea puede caer con brujas. ¿Qué es lo que hice en este caso? Y ustedes pensarán, bueno, esta aldea te puedes quitar nuevamente las dos torres infernales con cuatro rayos cada uno y terremoto, y te elimina la zona del centro, y mandas a las brujas por alrededor. Pero repito, a mí no me gusta mucho depender del azar. Trato de siempre, cuando hago ataques de spam, tratar de que sea lo menos azaroso posible. Tener, o sea, yo mismo poder dirigir mis tropas de buena manera, y no quise depender de eso, porque a ver, si me elimino las dos torres infernales, también me puedo eliminar las ballistas con rayos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si voy a mandar mis tropas a rodear por todo ese lateral, me voy a dejar el águila artillería para el final, porque no va a haber nada que entre así ese águila. Así que yo dije, bueno, ¿puede ser pleno? Sí, obviamente podía haber sido pleno, pero ¿cuál era el problema ahí en el hacer eso? Que así como puede ser pleno, puede que el águila me reviente todo y no sea pleno. O sea, es algo que ya, un factor en el que ya no va a depender de mí. Yo por eso es que no decidí eso. Aquí repito, vean, el rango de la inferno y la ballista podría hacerlo sin problema. Yo dije, bueno, si le puedo sacar mucho, pero es eliminándome una torre infernal, le puedo hacer un buen funnel, pero yo no quiero meter un spam así simplemente. ¿Y qué dije? Pues bueno, voy a hacer un cuengold, aprovechando que me puedo quitar un inferno con rayos, y para conectar todas las tropas con un salto encima de esa ballista, conectarlas hacia el águila artillería, que les digo, no quería por nada el mundo que esa águila se quedara ahí golpeando durante todo el ataque y yo sin poder hacer nada. Así que bueno, la idea era simplemente aquí aprovechando el cuartel que estaba junto al mortero de las tres, con un bowler, podría hacerle funnel sin problema y meter unos rayos a una torre infernal. En este caso, a ver, lo voy a acelerar un poquito, lo voy a apurar un poquito, porque aquí ya empezando, vean, el ataque va empezando, ahí tiro el bowler, tiro ahí que me vaya haciendo el funnel y mi idea va a ser meter el cuengold en el laboratorio que termine subiendo. Vean en ese punto, me eliminé la arquera y el mago antes de haberme eliminado una defensa del centro, que también podría haber sido importante, eliminarme de un soplador y la ballesta. Ese soplador me iba a estar fastidiando a mis sanadoras en la entrada en la que voy a hacer, pero ¿por qué no me eliminé eso? Porque dependía mucho de hacer un buen cuengold, un cuengold que no supusiera, que no me suponiera gastar una rabia, que no recibiera mucho daño ese cuengold, y que sobre todo fuera una manera segura que entrara. Así que por eso preferí eliminarme la arquera y la torre de mago antes de la ballesta, porque vean aquí, con el terremoto me eliminé esas defensas y con el bowler ya le he creado un funnel a mi reina muy claro. Tiro mi reina ahí en el laboratorio y ya no hay defensas que me pueda desviar a mi reina hacia abajo. Ya estoy casi que 100% seguro que mi reina va a terminar subiendo, porque acá abajo donde está el bowler no hay espacio de tesla. Así que, en este punto vean, ya he hecho ese funnel, la torre de inferno ya no está, ya no me va a estar fastidiando, la reina solo se tiene que enfrentar ahí a un cañón y una arquera. ¿Cuál es el siguiente punto? Meter mi caminata, meter junto a mi incursión en la torre infernal que sigue. La idea es muy clara, meter las tropas a la torre infernal y luego con un salto conectarlas en la ballesta hacia el área de la artillería. Ya con estos pequeños ya van dándose idea de cómo va a continuar el ataque, pues bueno, le voy dando aquí a play. Y vean, aquí en este punto, ¿con qué podía hacer funnel por el lateral para que mis tropas no se desviaran, para que todas mis tropas entraran hacia el centro? Pues bien, ya sea con un cuartel, con un rey bárbaro, ¿cuál era el problema de llevar cuartel? Que si yo llevo cuartel, pues sí, me voy a limpiar todo el lateral, pero tengo que gastar un salto al principio en el arquero y el antiguero para abrir o incluso llevar dos super rompemuros, que era ya llevar un poquito más de tropas. Que, a ver, yo creo que me las podía ahorrar o incluso hasta tenía que llevar tres rompemuros porque si me tardaba mucho a esperar a que mi reina me matara ese antiguero y esa arquera para que el rompemuro, porque a ver, el primer rompemuro sí hubiera el muro que yo quería, al muro del cañón que estaba más arriba, pero el segundo rompemuro no iba a abrirme la torre infernal. ¿Por qué? Porque si estaba el antiguero vivo de abajo y hubiera hacia ese antiguero, si estaba la arquera de arriba viva, el rompemuro probablemente iba hacia ese antiguero, así que era mucho correr riesgos. Yo dije, venga, el ataque debe acabar muy sobrado, al final lo que hice fue tirar mi rey bárbaro, sacrificarlo, tirarlo por el lateral, que mi propio rey me hiciera ese funnel, y con esta, con la máquina de asedio, aquí con el de estos amuros, terminar dándole acceso a mis tropas hacia el centro. Tiré dos brujitas detrás del rey para que lo vayan acompañando y que se vayan barriéndose el lateral para que mi rey no se quede ahí tan poco estancado. Y vean, metí todas las brujas al centro, en este caso llevaban esos amoros cinco bowlers y un gigante, y vean ahora mismo, primera rabia que terminé dando, di la habilidad del sentinela porque venían cazadoras a mi reina, y no quería gastar la habilidad por ahí, y vean, me quedan todavía dos congelaciones, terminando una para que neutralizar ahí por completo esa y la artillería, y ahora mismo vean, lo sobrado que ve el ataque, no he dependido de que si mis tropas llegan al final con vidas a matar a la y la artillería, que si esto o el otro no, ahora mismo me quedaba todavía una congelación, y si en este punto yo ya no puedo hacer nada, simplemente tirar bien una congelación y tirar bien la habilidad de mi reina, pero es que vean lo contundente y lo fuerte que ha sido esa entrada, que me ha bastado para hacer todo este destrozo. Ahora mismo, pues bueno, me quedaba ahí un maguito, me quedaba esa torre de mago, repito, de arriba, mi reina se mató la torre de mago de abajo, pero a ver, es que son tantas las tropas que quedan, y por más que haya una torre de mago por ahí, no le va a dar abasto para matar a mis tropas, encima tengo ahí la reina con habilidad, que estaba siendo curada por las sanadoras, el sentinela detrás apoyando, y luego los dos esbirros que llevaba para matar ese ayuntamiento, aprovechando que no había ninguna defensa por ahí, y que además me podían apoyar ahí el cañón, y vean, al final esto, yo creo que hay de ataques spam a ataques spam, y este ha sido uno de esos ataques spam que tú dices, qué hermoso ataque ha sido, qué buena lectura, y aquí está, la reina ahí con una habilidad, y vean, cuántas brujas quedaban, quedaban dos, tres, creo que cinco brujas, cuento ya por la reina unas dos, y por el otro lado cuento unas otras dos o tres, y al final pues bueno, llevé diez, once brujas, y me sobraron la mitad de mi ejército con vida, así que ha sido, repito, un atacazo, una muy buena lectura, y aquí está el ejército, variante ya sea eliminante de las dos torres infernales, variante eliminante de una, para simplemente hacer el funnel, y meter las tropas hacia el centro, este detalle que he hecho en este último ataque, también se ve en ayuntamiento 13, pero en plan, obviamente con cinco rayos y terremoto, pero se ve, ese tipo de llevar, de quitarte unas defensas determinadas con rayos, para hacer un funnel, y crear una buena lectura, para hacer una incursión muy fuerte, ya sea con yetis, con super brujas, o con otra tropa, pero esto, básicamente los rayos fueron para hacer funnel, y ahora mismo vean, otra vez la misma estrategia con la que empezamos el video, ocho rayos, dos terremotos, se eliminó ahí, le sacó muchísimo por eso en esta aldea, y de hecho llevaba, llevaba creo que diez rayos, llevaba diez rayos, no sé si había fallado un rayo, no mató la ballesta, tal vez pensaba eliminarse ese antierio, probablemente sí, pero bueno, no lo ha conseguido, y vean, no pasa nada, ¿por qué? porque el ataque está siendo arrasado, este ataque está arrasando, casi que cualquier ayuntamiento 11, y les digo, la aldea que no cae con la LUN en el ayuntamiento 11, cae con este ejército, porque a ver, el LUN, yo creo que es el ataque más fuerte en ayuntamientos bajos, en ayuntamiento 11, es lo que más intenta la gente defender, un ataque de la LUN, y eso, al volver una aldea fuerte contra un ejército determinado, la vuelves débil y vulnerable contra otro ejército, y vean este caso, llevaba un golem para que su reina le hiciera ese funnel por la derecha, ¿qué consiguió con ese golem? que la reina, que la reina le, le limpiara todo ese lateral, y aquí vean, con cuatro super rompemuros, conectó ahí las tropas por la zona de las seis, habían torres de mago, y no quería que sus brujas se quedaran ahí sufriendo mucho daño, así que les dio acceso por completo, y no sé si están viendo, básicamente esto se hace también mucho con el LUN, de que incursionas tus reyes por una zona, y creas una C, si las aldeas que son redondas, tú le tiras una parte con los reyes, y queda una aldea en forma de C para tirar un fly, básicamente es esto mismo, pero con brujas, ataque terrestre, se eliminó con la reina una zona determinada, y luego mandó a las brujas a rodear, que realmente se terminaron yendo hacia ese centro, así que, me gustó mucho este ataque, la ejecución, pues bueno, aquí está, ahora mismo, ya no le quedan defensas de salpicadura, porque ese pecado ha matado a ese cuartel, y luego los magos que venían, los montaportos que venían ahí del cuartel de asedio, este ataque ha sido muy bonito, y al final vean ahí, un maguito apoyando por la zona de arriba, y no hay nada, no hay nada que resista a este ataque, en verdad, si la aldea, si la aldea te da opción para hacer este tipo de ataque, les digo, no se la pienses dos veces, y terminenlo haciendo, es muy raro, es muy poco común que te termines fastidiando, ya sea que se te vayan muchas brujas por un lateral, o que la y la artillería te enfoque a todas las brujas, y que también las termine matando, en esos casos, por eso es mejor tirarlas en plan separadas, si las vas a tirar hacia una misma zona, pues sí, en vez de tirar las cuatro juntas, tíralas las cuatro poquitos separadas una de la otra, en mi caso, el ataque que hice, sí las tiré todas juntas, pero porque yo iba a entrar directo al águila, y lo iba a neutralizar con la congelación, así que no hizo tanta diferencia, y vean aquí la última aldea del video, nuevamente, una aldea que tú dices, esta aldea imposible que caiga con la luna, los anteriores de un lado, las ballestas, los reyes, y las torres de mago del otro lado, con montapuerques también es muy complicada, y la isla artillería también en el centro, pues bueno, esta aldea que dices, sí, es imposible o muy complicada con la luna, no pasa nada, ¿por qué? porque le meto aquí cuatro rayos y terremoto a cada inferno, y ahora mismo vean, se ve hasta muchísimo más sencilla la aldea, sin llevar torres infernales, esto, por algo están fuertes las brujas en Ayuntamiento 9, y es porque no hay torres infernales, en Ayuntamiento 10, se vuelven un poquito más complicados, pero las brujas siguen arrasando, y no te digo yo ya, pues aquí en Ayuntamiento 11, donde casi no se ven es en Ayuntamiento 13, pero por lo mismo, hay catapultas, está la torre infernal del Ayuntamiento, están las bombarderas, las torres de mago, hay muchísimo más daño, la luchadora, en Ayuntamiento 12 igual, se empieza a complicar, porque el Ayuntamiento en sí ya es una defensa, así que aprovechar, aprovechar en Ayuntamientos Bajos, Ayuntamiento 11 este ataque, y vean aquí, hizo una apertura ahí con un super rompemuro, metió las tropas hacia el Laila Artillería, y aquí este ataque otra vez, manda las tropas por el lateral, y por el centro, yo en el ataque que vieron, que hice una incursión fuerte, sí, pero no por eso quiere decir, que metí todas las tropas al centro, porque tiré, y como vieron, unas brujas detrás del Rey, unas brujas por el lateral, porque este ataque la fortalece, es eso, que mientras tú, imagínate una torre de mago, que leían cuatro brujas por cada lateral, una por la derecha, una por la izquierda, una por arriba, y una por abajo, la torre de mago no tiene nada que hacer, si le llegan las cuatro brujas juntitas, pues si con un golpe, se matan todos los esqueletos, y con los otros golpes, se ponen a matar las brujas, por eso es que también, no hay que tirarlas de todas, todas juntas, hay que separarlas poquito, así aunque intentes meterlas por el mismo lado, trata de separar poquito las brujas, para que no vayan siguiendo el mismo camino, y que no se vuelvan vulnerables, y en este punto, pues bueno, vean ahí la reina, reina ahí con la habilidad, a nada de morir, le queda solo una ballesta, que la reina llega desde ese compartimento, así que, en verdad, tomarle mucho, mucho, mucha nota, mucho ojo a este ataque, que les digo, van a hacer muchos plenos, en Ayuntamiento 11, así que, pues nada, gracias aquí a, a mis amigos de Blood for Blood, por invitarme, como siempre, gracias por dejarme aquí grabar ataques, y en verles un saludo enorme, y a ustedes gente, que están viendo este video, suscribirse al canal, que estamos ya a nada, hoy mismo, o mañana, llegamos a los 30 mil suscriptores, así que, de todo corazón, muchas, muchas gracias, ustedes son parte de esos, 30 mil suscriptores, y si están viendo este video, y no están suscritos, pues, no sé qué están esperando, eh, así que, pues nada, comprarse el próximo pase de oro, y cualquier oferta que vayan a hacer, con el código Rigo, apoyo a un creador, código Rigo, en verdad, se los agradezco mucho, cada que me apoyan, si me pueden etiquetar ahí, por Twitter, por Discord, por cualquier lado, que me etiqueten, usando el código Rigo, yo ahí les estaré respondiendo, así que, muchas, muchas gracias, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, yo me despido, nos vemos.